Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el ciclismo del municipio de Sonson que sigue cosechando importantes triunfos. El ciclismo sonsoneño sigue brillando en diferentes torneos nacionales y departamentales. Adicional a los logros de Yalex Amarín Guarín, el equipo liderado por el entrenador José Herrera sigue obteniendo medallas importantes y representaciones en diferentes torneos. Bueno, sí, en el transcurso de este mes de julio hemos tenido participación ya en varios certámenes de ciclismo, entre ellos un festival de pista en el municipio de Medellín, donde se logró un segundo puesto en pista con este joven Marcelo Garzón. Y la semana pasada el encuentro nacional de escuelas en el municipio de Granada, donde se obtuvo unos buenos resultados también, con un subcampeonato con el joven Carlos Matos. También un cuarto puesto con la joven Sara Trujillo y un cuarto puesto también con el joven Simón Trujillo. Todos estos resultados, pues para mí es un balance, todos estos resultados son en distintas categorías, estos niños corresponden a distintas categorías y ahora que tenemos pendiente participación en el Nacional de Pista Interclubes, categoría prejuvenil, en esta voy a tener participación también con las dos niñas, Yaleza Valentina y Sara Trujillo, esto será la próxima semana. De igual forma se invita a la comunidad para participar de la ciclovía, evento recreativo que ya lleva a dos encuentros y que es un buen espacio para la integración familiar. Bueno, esto de la ciclovía ya se han realizado ya dos encuentros de la ciclovía, se están realizando por ahora el último viernes de cada mes, de 5 a 6 y 30 de la tarde, las dos participaciones hasta ahora han tenido buena acogida, ha tenido buena acogida ya que es para allí solamente, no solo se va a ciclismo, como el nombre lo dice, mucha gente cree que es solo ciclismo, no, la ciclovía es para que participen en patinaje, caminatas, atletismo, pueden salir también en familia, el paseo con las mascotas, hasta ahora ha habido buena participación de la gente. Bueno, estos, en el momento se lo estamos haciendo en lo que es desde la avenida, en toda la avenida Guayabal, desde la base militar hasta la entrada de la normal superior ahí en la primaria, ya que ahí contamos con la colaboración del tránsito, que se nos hace el cierre total de esta calzada para poder que los deportistas no tengan ningún peligro.